En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios quien Cristo nos invita al cielo, que hoy esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, no se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, ¿les habría dicho a ustedes que voy a prepararles un lugar? Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, porque quiero que donde yo estoy estén también ustedes. ¿Ya conocen el camino del lugar a donde voy? Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Con esta imagen tan familiar, tan cercana, Jesús nos habla del cielo, de donde él un día vino y a donde regresa. Se trata de la casa de su Padre. Y en el cielo hay muchas habitaciones. Y Cristo, el primero de todos, ha vuelto para prepararnos un lugar. Y vendrá a buscarnos un día porque quiere que donde él ya está, le acompañemos por la eternidad. Saber que un día él volverá para llevarnos al cielo nos llena de esperanza y de consuelo y ahuyenta en medio de este mundo tan pragmático aquella visión hasta de temor que causa la temática del sufrimiento y por sobre todo la de la muerte. Esa realidad inexorable, porque lo único cierto es que hemos nacido para morir. A nosotros, los discípulos de Jesús, lejos de causarnos un pánico paralizante, nos tiene que avivar en la esperanza de que la patria definitiva es la que Jesús nos promete, de que Él vendrá para llevarnos a la casa de su Padre y de que nosotros queremos estar para esa invitación siempre dispuestos y preparados. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abráceme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Hijo de Dios, aquel que nos espera en el reino de los cielos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.